Me dices que te vas personalmente, ya no vuelvas a cansarte, me dígame tu amor. Me dices que te vas personalmente, ya no vuelvas a cansarte, me dígame tu amor. Te quise con gran pasión, ya no planeé, fuiste mi adoración, mi único anhelo. Hoy que te alejas de mí será muy triste, más tarde como olvidar nuestro lugarito. ¡A la palma, mi amor, al alma! ¡A la palma! ¡A la palma, mi amor! ¡A la palma, mi amor, al alma! ¡A la palma, mi amor! 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 No se sientas la costumbre Lo que nos uní hasta ahora Solo sé que está la vida Y el minuto me muestra las vidas ¡Me ayuda! ¡Quiero dar! ¡Qué coro! 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 Me duelen tus palabras Tú que matas mis ilusiones Me duelen tus palabras Tú que matas mis ilusiones Tú que matas mis ilusiones Te daremos tiempo al tiempo De castigar de su ser A ver si esto se puede Aunque no quieran vivir No cierres de vivir Sin amor Me duelen tus palabras Tú que matas mis ilusiones 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 ¡Adiós! 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 Mi buen amor Mi herida de amor Mi verdad Mi credo razón De vivir Mi lluvia de amor ¡Que se escuche! Mi buen amor Mi herida de amor Mi credo razón De vivir Mi lluvia de amor Mi lluvia de amor ¡Adiós! ¡Gracias a ti! ¡Que se escuche! Mi triste Mi 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!